Miren la abuela Miren la abuela Aún Toda ella ¿Verdad? ¿Y ella quién es? ¿La hermana? Ah, Stephanie de Ucrania Oh ¿Y esa abuela no? Con razón estaba nerviosa Wendy Que roche hijo Y la foto con la abuela ¿Verdad? Claro Y es su madre Hace 15 años atrás Miren la Wendy Preciosa Ella es jugando con sus Humeditos, ¿no? Los peluchitos Ahora tendrán más peluchitos Ya de los fans ¿Verdad? Los pisos de Wendy Una foto familiar ¿Verdad? Claro Eso es un bautizo ¿Verdad? Y ahora En la plaza mayor Y esa abeja La abeja maya O Esa abeja ¿Verdad? En el carro alegórico ¿Verdad? ¿Verdad? ¿Verdad?